Hoy estamos en Clash Mini con uno de los mejores jugadores y más representantes de la comunidad de Clash Mini Amigos y amigas, por favor, os presento a Infi No, hay que presentarlo, Infi está por ahí Estoy por aquí, Samu, estoy por aquí, ¿cómo estamos? Madre mía, hoy el señor Infi se ha levantado bastante travieso y os traemos unas partidas un tanto curiosetas Van a ser interesantes, hay que decir, ¿eh? Sí, 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 os voy a explicar muy rápido para ir directo Cada uno va a tener tres equipos con una sola sinergia Es decir, todas las unidades tienen que ser de la misma sinergia Y si no tienes de la misma como es este caso, pues puedes poner dos minis que no coincidan Dicho esto, tres partidas, una con cada equipo que gane el mejor Infi, ¿estás listo? Estoy listo, pero Samu, antes de empezar, ¿qué tienen que hacer los que estén viendo el vídeo? Hombre, like, suscribirse y, muy importante, después de este vídeo puedes ir al canal de Infi a ver el otro reto que hemos hecho en su canal Efectivamente, la segunda parte FXTV Wonder, dicho esto Un momento, un momento, ¿qué te parece 500 likes? Pues, 500 likes, si llego, me compro la máquina bélica de golpe, chaval Por favor, no lleguéis Al primer duelo y me voy a cambiar de overlay al overlay de combate Madre mía, se viene clanes Qué ratilla, cómo lo sabía Así que nos sale clanes aquí el amigo Infi No, no es de clan No es de clan Oh my god Oh my god Madre mía, nos sale Interesante, sí, sí, muy interesante Bien, bien, me gusta Vale, vale, vale A mí esos tres de elixir, perfecto, muchas gracias, señor Siempre venimos aquí a compartir Y no me ha dado el elixir Tú sabes lo que decía Jesucristo, ¿no? Compartir es vivir Qué bonito, ¿eh? Qué bonito Es increíble A ver, a ver, cuidadito aquí que el señor Infi está travieso Es que te va a sorprender mucho la sinergia que llevo, ¿eh? Yo creo que no te la esperas ni nadie que esté viendo el vídeo se la va a esperar, ¿eh? A ver, a ver Porque con este héroe tú no vas a pensar esa sinergia Yo voy a hacer esto, fíjate lo que te digo Yo creo que esto tampoco te lo vas a ver Esto es una troleada de mi parte que estoy jugando elixir Pero yo creo que va a ser cuanto menos interesante Vale Yo de momento para esta segunda ronda estoy ready, tío Hace apps Uh, madre mía Sale con todo Uf, ese mago eléctrico no me gusta, ¿eh? Ese maquito eléctrico ha venido a pasarlo bien La verdad, a ver, a ver, a ver Pum, doble, doble Pero también te digo poca brema con los chompis, ¿eh? Sí, sí, no Cero Te he ganado esta, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Sí, ya está Oh, el chompi Date cuenta que reviven, Samu, acuérdate, ¿eh? El chompi está ahora mismo bastante fuerte Puede que se acabe tan pronto la primera partida Puede ser Eh, puede ser que te vayas al pozo con un 3-0, ¿eh? Puede ser, puede ser Ante la duda Pero Ante la duda Ante la duda No vamos a decir el dicho Ante la duda Yo voy a hacer así Que es algo que me gusta y me atrae Voy a hacer esto Y voy a hacer esto Y voy a hacer esto Pero, ¿cómo te atrae del 1 al 10? Eh, bastante 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 A ver si me sale No me va Qué mal Uf, uf Te voy a hacer una jugada de terrorista, ¿eh? A ver, a ver, a ver De momento Hola, hola, hola Hola, hola Samuel Hola, Samuel La que se te viene encima, amigo A ver, a ver ¡Madre mía! Se vienen problemas Hola, hola, hola Eh, se vienen temas Se vienen temas Sinergia de duendes ¿Qué te parece? Eh, muy sorprendido Muy sorprendido ¿Te la esperabas o no? No me la esperaba Digo, qué raro que me esté jugando al 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 señor Un 3-0 Un 3-0 Primera partida La verdad La sinergia de duendes No me la he visto venir ¿Ves? Era buen combo Era buen combo, ¿eh? Era un combo Cuanto menos interesante Pues 1-0, Samuel Sí, me ha dolido Me ha dolido La verdad Aquí ahora tengo que decidir Entre esto y esto Y yo creo Que va a ser Esto Bien, a ver Que sale En fin Con segunda sinergia ¡Oh! De esqueletos No me lo puedo creer Se vienen cositas Se vienen cositas Ostras Esto va a estar complicado Te lo llevo totalmente en serio, ¿eh? Sí Yo también lo creo Eh, voy a hacer esto nada más A ver un poquito Bueno Quizás Y solo No me ha salido Tío Esto va a ser Creo que va a ser partida de 3-2, ¿eh? 3-2 va a ser Vale Yo creo que va a ser partida 3-2 ¿Para quién se va a ir la partida? No se sabe Pero va a ser interesante Cuanto menos interesante Estoy de acuerdo Va, va, por favor Vámonos Uf Es que el rey esqueleto también está fuerte Fuerte El rey esqueleto está fuerte sin ir al gym, ¿eh? Está Va al gym, va al gym Le sabe al gym Le sabe al gym A ver, a ver Press banca A ver Ay Me ganas, me ganas tú Esa ulti traviesota Esa ulti traviesota Bien, bien, bien A ver A ver, a ver, a ver Bien Veamos el señor que está jugando picarescos Traviesotes Cosa que me parece totalmente aceptable Lícito, digamos, ¿no? Sí, sí, muy lícito, por supuestísimo Esto me gusta Tengo un gran problema ahora mismo, tío ¿Sabes cuál es lo típico de que no te atreves a sacar tropas? Estoy con ese problema ahora mismo Que no sé qué meter Lo voy a dejar así en un momento A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Como lo sabía, tío De verdad Es para llorar, ¿eh? A ver, a ver Me lo dice el que ha jugado antes Mordisquitos Te lo he hecho yo Te lo he hecho yo No me puedo quejar Y ahora hacemos Lo de ahí Gua, genial Increíble Saúl, te ha estado muy bien Creo que muy poca gente sabe Lo de que el señuelo Cuando le dejas el fake Que hace la explosión Y mola mucho, tío Sí, sí, no Y está muy bien, ¿eh? Está muy bien Porque le dejas un segundo inhabilitado al rival Está bien Vale, vale Segunda rondita Que se lleva el rival infi Vamos a ver Vamos a ver aquí Cómo cambiamos esta play Cuanto menos curiosa Vale Me gusta esto así Me gusta esto así Te tengo que decir una cosa Y ahora cuando lo veas De que el juego me ha favorecido bastante Lo reconozco Sí, claro Una señorita cazadora De cabezas bien fresca No, no, no Porque no la tengo Uy, arquerito mágico Bastante fresca Arquerito mágico Atrás justo La casilla Sí, sí, sí Ha entrado fresca Hay que decirlo Pero bueno La verdad Ese arquero mágico Puede que le dé la partida Al señor infi Sí Con bastantes posibilidades Aunque tengo que decir Que tenemos cuatro Eh, no estoy seguro Porque ahora Me ganas Me ganas A ver, a ver Uff Encima habían revivido los dos Muy close Muy close Aquí Muy, muy close Y ahora Se vienen Se vienen temas aquí Se vienen temas A ver, a ver A ver Que podemos jugar por aquí Podemos hacer esto Que esto es una troleada Del tamaño de mi cabeza Vale No estoy seguro, eh No estoy seguro aquí No estoy seguro Ay, que voy perdiendo yo Yep Va a ser un 3-2 Yo creo que te lo vas a llevar Justito Yo no creo que me lo lleve Puede ser que me la ganes tú, eh Veremos, veremos Tienes almordisquitos Que es que está muy fuerte Recuerda eso Sí, sí, no El almordisquito siempre está fuerte Eso es una realidad A la que nos enfrentamos Todos cada día Cuando nos levantamos Por la mañana Y decimos Maldito sea almordisquito Y decimos Vamos a jugar un poco Clash Mini A pasármelo bien Y te encuentras almordisquito Exacto Mira, mira, mira Ese arquirito mágico Que nos ha reventado Vale Voy a decir la predicción Creo que me la voy a llevar yo Probablemente por el arquero mágico Sí, no, no Ese arquero mágico doble Es un tema, eh Es un tema No tienes nada Que pueda llegar a la backline Que yo sepa Y lo único que nos queda Por jugar, amigos míos Va a ser esto Vale Yo creo que va a ser Ay Esto Bueno, pues meto esto aquí Ya estoy Se ha mudado, listo, eh A ver, a ver Estoy pensando Estoy pensando A ver, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y Muy importante Esto Chicos Madre mía Puede ser que Infinon meta Un 3-0 Impresionantemente gigante Mira, un arquero mágico De nivel 3 Cuidadito aquí Cuidadito aquí No sé qué decirte Si es buena esa bruja, eh Porque cojo al arte Ya, ya Pero aquí Yo estaba pensando Claro, es decir Mi intención era Masacrar No Oh, oh Se viene Se viene Se viene ¿Cómo me has ganado? ¡Vamos! La mejora de la bruja Ha sido clave La mejora de la bruja Le he metido a la... ¿Te podés querer Que te he dicho GG Pensando que ganaba yo Y de repente ¿Cómo? Amigo mío No confiaste en el poder De la última habilidad De la bruja Me acabo de comer Una buena porra Bien grande, eh Había que hacer esto Interesante Para la última partida Acá, amigo Infi Antes Antes De pasar A la siguiente partida ¿Qué crees? Que te voy a jugar En la última A ver A ver Porque eres un tío Travieso Eres capaz De jugar A ver Que tenemos aquí Yo creo que va a jugar O marinos Marinos son cinco Y es capaz de haber jugado Cinco marinos Tiradores Marinos o tiradores Yo creo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga Te invito Te invito Suerte, amigos amo Suerte Infi Última partida Que tenemos Lo sabía Sabía que era marinos Como lo conozco Como lo conozco El tío más rato De toda España A ver Nos lo hemos olido Al menos Nos lo hemos olido Vamos a ver Aquí van a ocurrir cosas Lo quiero decir Van a ocurrir cosas En esta partida Se puede decir Porque Puede que llevemos Dos de las energias Más fuertes De que las mina actualmente Correcto Pero que cabrón Que cabrón Que juega el colmillitos En todo Tío Tiene cero mérito Jugar el colmillito En todo Escúchame Aquí uno Haciéndose unas sinergias Trabajaditas Bueno, bueno Primera Me faltaba un mini Pobre Pues he metido al chompy Vamos a ver Vamos a ver Amigos míos Aquí se vienen Ciertos problemas Va a ser partida Problemática Bueno Yo voy a hacer esto Me la voy a jugar Hacer esto por aquí Yo voy a hacer esto Por acá Te voy a intentar ser bueno Respecto al mordisquitos ¿Vale? No nos ha salido Porque tengo Otros planes O sea, el mordisquitos No es mi prioridad En este mazo Vale, a ver Bueno, me voy a troleada Voy a lanzar aquí ¿Tú crees? Uf ¿Qué hiciste? Samu Todo tiene un porqué Puede ser buena jugada Pero Todo tiene un porqué Todo tiene un porqué Sí, sí, no, no Me lo creo Me lo creo ¿Ah, vale? Ahora me sacará su monje ¿Vale? Ok Más o menos Vale Muy buena partida Vale, vale, vale Nada mal Nada mal Chicos Tranquilitos Recordemos que él Está jugando marinos Y tiene Tiene un Tiene un señor Cebo Que no me sale el nombre ahora Que nos va a explicar Señuelo tiburón Eso, señuelo tiburón Vamos a hacer esto Y No nos ha salido Me han puto un pie Ay, qué mala suerte Aquí hemos tenido un poquito De mala suerte No pasa absolutamente nada Y él va a jugar ya Madre mía Doble señuelo tiburón Que nos va a doler bastante Uf Tengo ganas de ver cómo acaba esta partida Eh, a ver Que tiene pinta de ser interesante Tiene, a ver Ahora mismo Es que me está jugando bastante counter Sí, la verdad que sí Hay que decirlo Bastante, bastante counter por ahí Entonces Vamos a ver si podemos sacar Los pasos prohibidos O es la última ronda de la partida ¿Vas a sacar los pasos prohibidos, Samu? Vamos a sacarlos Voy a hacer esto por aquí Vamos a sacar Esto Aquí Importante Y ahora Hay que optar, chicos Hay que optar Pero es que yo creo que tengo algo Que no te esperas En plan, ahora Hombre Si me sale bien, guay Si no, pues puede que Esta ronda Si me sale bien esto Gano la ronda Si me sale mal Te la llevas tú Vamos a verlo Vale, mierda Uy, el predict El predict ahí interesante Hemos podido bloquear Un poquito al pescador El chompi que se lo lleva A ver si el mago eléctrico Puede lanzar la habilidad Más o menos Eh, si ¿Hay ahí? Si, se lo lleva Se lo lleva Infi Maldito Buah El counter El counter Bueno, Infi Se lleva el hard counter Hay que decirlo, eh Pero ha sido buena Eh, se ha intentado Se ha intentado De nuevo Segundo reto en el canal En el que Se lleva Infi Un 2-1 Para casita Se lo ha llevado No, ya sabe Samu, no Al final, oye El que El que sabe El que sabe, sabe Yo sabía que iba a decir eso Pero Pero Ahora vamos a Enfrentarnos En el canal De mi canal De mi canal Efectivamente Eh, no digo nada Pero Quiero mi revancha Así que Infi Si quieres decir algo Para despedirte Nada Gracias por haber llegado Hasta el final del vídeo Lo dicho 500 likes Para desbancar A Samu Y que se compre La máquina bélica Y que ahora tenéis Pues la segunda parte De mi canal Y a ver quién gana Nos vemos En el siguiente vídeo Bye, bye Adiós